ArroyitoCiudad.net tiene por excelencia siempre, que es algo que hemos implementado en los últimos tiempos, que son las entrevistas, hacia el nivel político, a nivel social, a nivel espectáculo, deportivo. En este caso, tenemos la posibilidad de estar en el orden político, ¿no? Con la señora Gloria, que realmente agradecemos enormemente la gentileza de haberlo atendido aquí en su casa. Agradecemos el cafecito, muy lindo el café. Bueno, Gloria, realmente, digo, yo no puedo hablar de conocerla porque la conocemos, sabemos que en función ha estado mucho tiempo, que han pasado muchos intendentes, donde usted también ha estado. Pero digo por ahí, entre lo informal, que tratamos de que siempre sea la nota, ¿no? ¿Cómo se viven estos tiempos por ahí en usted con esta iniciativa? Digo porque por ahí hablamos de lo que se viene, que son las internas en el radicalismo. Bueno, quería saludar a todos, buenos días de todos y muchas gracias a usted por esta nota. Yo estoy muy feliz porque el repuesto de la gente es hermoso, o sea, me reconocen sin que yo todavía haya hecho mucha publicidad. Y bueno, estamos esperando que pasen las elecciones provincia y luego nos vamos a largar con todo acá a la interna, que bueno, somos todos amigos, nos conocemos, pero cada uno tiene su camino y su meta. Y yo he sentido este llamado, digamos así, porque tengo una vocación de servicio, porque tengo muy mucha experiencia, 23 años de trabajar con los vecinos, con la gente, he trabajado con seis intendentes de varios colores políticos. Entonces, conozco mucho y quiero brindarme a la gente. Todavía me siento útil y ojalá que pueda hacerlo, que pueda lograr lo que estoy pensando. Tengo muchas metas, muchos programas para hacerlo y mucha gente que quiere ayudarme. ¿Cómo es su día? Digamos, por ahí tenemos que plantear el día a día. Vemos una mesa tapada en trabajo. Bueno, yo comienzo a las seis de la mañana, todos los días, y me dedico a mi profesión actualmente, pero también trabajo con muchas instituciones sin fines de lucro. Como ser, estoy como titular en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, aquí en la subdelegación de Rollito, pero también estoy en dos comisiones del Consejo. Una especial de fiscalización en la ciudad de Córdoba, que esa voy dos veces al mes, nos tenemos reunión en Córdoba, y otra de la comisión de los contadores de la provincia de Córdoba, que esa es una vez por mes en cada delegación de la provincia. Nos reunimos con contadores de todos lados, que son de la misma comisión. Bueno, tratamos temas afines en nuestra profesión, a mí me encanta. Eso es todo totalmente gratuito, sin fines de lucro. No pagan gastos, por supuesto, pero bueno. Y también soy tesorera del Club Cultural, así que ahí trabajamos. También, bueno, también yo soy una mujer de mucha fe, entonces estoy en varios grupos de la iglesia, cosa que me hace muy bien a mí. Y mi familia, mi familia que es hermosa, tengo tres nietitos, así que, bueno, yo los reúno los domingos, generalmente almorzamos aquí, a mí me encanta cocinar. Y yo trabajo hasta que no doy más, hasta la noche. Cuando no doy más, a la cama, Gloria. Sí, sí. Tengo una hermosa vida. Así que, bueno, vamos a ver si puedo lograr esto, que es una meta. Y si no, sigo con mi hermosa vida. Exacto. Hablábamos recién de todo lo que... Hablábamos, decíamos en el comienzo de lo que ha significado pasar, o sea, haber sido funcionaria. Estar en el contacto de este movimiento también la hace estar muy cerca de la gente, indudablemente, y conocer las problemáticas. Uno puede decir una interna donde va a haber cinco precandidatos, cada uno con sus ideas, ¿no? Sí. ¿Cuál es su idea? Mi idea es mejorar, seguir con todo lo bueno, porque hay muchas cosas buenas. Bien. Para nada cambiar lo bueno, pero mejorarlo, intensificarlo. En eso la aplaudo, y disculpa que era corto. En eso la aplaudo, porque da la sensación que siempre que entra una gestión, parece que debe borrar todo lo que hizo la otra gestión. Para nada. Creo que lo bueno, hay que seguirlo, mejorarlo, y lo que no viene tan bien, Indudablemente, trabajar, ¿no? Sí, y escuchar qué es lo que el vecino necesite ver. Yo veo muchas cosas actualmente que cambiaría. Es decir, en los 23 años que trabajaba, lo decía sin pensar, pero decía, quisiera ser 20 minutos intendente para cambiar tal cosa. Pero lo decía sin pensar. Y hoy, bueno, existe una pequeña posibilidad, y bueno, tengo la cabeza llena de ideas, entonces ojalá que pueda, y lograrlo. Yo también cuando me propusieron ir al hospital, fui la primera administradora de este hospital nuevo. Sí. Tenía un poco de miedo, y lo conversé con mi familia, y todos estuvieron de acuerdo. Entonces acepté, y fue un desafío hermoso. Conocí otra gente. Conocí otra gente. Yo allá estaba, donde la gente paga impuestos, el que puede, va a todo eso, bueno, pero acá eran otras las necesidades. Y me encantó, me encantó. Cuando vino el intendente Benedetti, me pidió ir de nuevo a la municipalidad, y sentí mucha tristeza de dejar el hospital. El hospital está bien, pero últimamente hay muchas quejas, muchas falencias. Entonces a mí me gustaría desde adentro estar, porque yo lo conozco, desde que me pusieron a mí, descentralizaron la contabilidad. O sea, antes dependía todo del municipio. Entonces de esa fecha, empezaron a otorgar una cifra, y con esa cifra me movía, y yo hice todo el plan de cuenta, y traje un equipo de informática, y se contabiliza, y se hacían los balances ahí. No sé actualmente, no sé cómo está, supongo que igual. Pero fui la creadora, supe hasta cuántas agujitas se usaban. Hice todo eso, ¿no? Es una especie de tesis para un profesional en ciencias económicas, lo que hice. Y bueno, gracias a Dios, cuando lo entregamos al hospital, estaba con déficit cero, y una farmacía completa de remedios, y todos los servicios que funcionaban en ese momento. Ahora hay más servicios, muy buenos, pero hay cosas para hacer nuevas, y mejorar, hay cosas que la gente se queja, entonces habría que ver, si es cierto, la queja, y resolverla, porque yo soy una mujer que es diciendo, y haciendo. Cuando entré al hospital, no es cuando entré al hospital, después cuando entré al secretario de Hacienda, comprobé que no tenía un generador de energía eléctrica, que el hospital, sino que se alquilaba. Pero no tardé un instante a decir al intendente, quiero una entrevista con el ministro de Salud. Bueno, no me la concedió a mí, sino la directora del hospital, y al mes, en estas manos, el gobernador entregó un sobre con el cheque para comprar el generador de energía eléctrica. No, yo sí, y si no lo hubieran dado o algo, yo lo hubiera buscado por cielo y tierra. Soy así, soy un poco cansada ahora, pero... No, pero es gestión. Es gestión, gestión y gestión, las cosas deben ser así, y no hay que mirar para el costado. Para eso, la gente está pagando sus impuestos, y hay que responder para eso. Y es el bien para todos. Uno nunca sabe cuándo puede utilizar los servicios, somos todos humanos, en eso no tenemos diferencia, ni el rico, ni el pobre, ni el anciano, ni el niño. Todos iguales, mientras vivamos, tenemos que estar pendientes de lo necesario, lo que podemos lograr, lo que podemos concretar. Siempre decimos Arroyito es una ciudad pujante, esto creo que se habla en todos lados, pero que también tiene problemas, por ahí en contacto con la gente, ¿qué es lo que más le preocupa? La gente se queja mucho de... Viviendas está muy bien ese programa, pero las primeras viviendas no fueron buenas, se quejan de eso, yo ya voy a hacer una reunión con esa gente, a ver qué tan cierto es, qué solución se les da, se queja de que pagan mucho, revisar esas cosas, o sea, lo estoy escuchando, hay que analizarlo con los comprobantes, ¿no es cierto? No todo puede ser cierto, y hay que ver cómo se resuelven las cosas. Todo se debe comprobar. Todo se debe comprobar. Entonces, es una cosa muy importante. Ahora, todos los intendentes hicieron viviendas, pero todos. Este programa es bueno, pero no vamos a dejar, no tengo en este momento la cantidad precisa, pero desde que yo conozco, se hicieron viviendas, siempre. Algunas mejores, otras no tanto. Estas últimas creo que son muy lindas, porque yo fui a ver, y entonces vi que eran muy lindas. Bueno, yo creo que la vivienda tiene que ser digna, nada lujoso, pero digna que una persona pueda estar pequeña, pero cómoda, que pueda vivir. Una vez sentí una señora que lloraba, que decía que no le entraba el juego dormitorio. Entonces, eso ya no es digno, porque una persona tiene derecho a descansar, sentirse bien. No se les da una mansión, se les da un techo, pero que esté bien, que esté bien hecho, eso es importante. Y muchas quejas en las calles, en las calles. Ya mi marido se quejaba, se quejaba por eso, porque hay que conservar el pavimento, hay que hacer mucho cordón cunete, tener arenado de calle, es importantísimo. Yo cuando llueve, tengo unos grupos de la iglesia que viven en el Pitufo, y a veces nos llamamos allá, perdón, el barrio, es muy cómodo, por eso le dije, yo hablo muy sencillo. pero es que por ahí, es lo más... el IPB... Sí, sí, sí. El tema es que cuando llueve, y yo voy con el auto, pero pienso en la gente que no tiene auto, en los niños que van al colegio, la gente que va a trabajar, y veo eso, y digo, ¿cómo puede ser que vivamos así en Arroyito? Esto tiene que tener una solución. Los otros días fui al mecánico, y entonces había llovido, y le digo, ¿pero vos vivís así con esto? Sí, dice el otro día, viene un amigo mío, y se puso a pescar así, para sacar una foto. No, le digo, bótame y esto se va a solucionar. No, no, o sea, está el problema, tiene que estar en solución. Sí, sí. Tiene que ser así. A mí me gusta así. O sea, cuando yo era empleada, y si alguien me decía, Gloria, vengo a avisar que hay un caño roto en tal lugar, yo me ocupaba decirle al empleado que hacía ese trabajo que correspondía, y el día siguiente decía, fueron, y el día siguiente fueron, y fueron, hasta que lo arreglaban. Es que esa es la... O sea, no lo dejaba en paz. O sea, no lo dejaba en paz. El funcionario, ¿no? sí. Otra queja muy grande con el cementerio, por ejemplo, yo, bueno, yo tengo mi esposo ahí, tengo muchos amigos, y seres queridos también, familia, y entonces yo pienso que ese es el lugar donde vamos a ir todos, y eso debe ser un jardín. Entonces, yo quisiera, es un punto aparte para el cementerio, eso es un deseo que tengo, de que se vea bien, de que se sienta bien la gente cuando va a ese lugar tan triste, entonces, eso sería una preocupación también para mí. Pero bueno, vamos al punto de la educación. yo haría tantas cosas por traer la universidad acá, porque es muy caro para las familias mandar a los hijos a estudiar a Córdoba, y no todos pueden. No todos pueden. En estos tiempos que vivimos. Y la casa de Rollito está muy bien, pero es pequeña, contiene a pocos. A pocos. Entonces, no se les da la oportunidad a todos, pero si traemos la universidad nacional aquí, y las universidades privadas son caras, son caras, yo estudié en una universidad privada, y gracias a Dios pude pagarla, porque trabajaba, pero es cara, es buena la educación, pero es cara. Pero es cara. Entonces, lo digno sería traer el Rollito, ya está para una universidad nacional aquí, porque todas sus zonas aledañas, la ciudad es grande, y a mí un pueblo oculto es diferente. Es diferente porque también uno aprende, y muchas cosas aprende, aprende que el camino, no todos tienen que estudiar, por supuesto, pero no los jóvenes que estén vagando, que sean presos de la droga también, que estén ocupados y preocupados por rendir, por llegar al título, por conseguir el trabajo, por ser útiles a la sociedad, por sobresalir algún día si pueden, todo eso me parece maravilloso, entonces hay que ayudar. Y sí, el tema de la droga es muy preocupante. Muy preocupante. Es un dolor grande que uno tiene de saber o escuchar, no todo lo sabe uno, pero hay que prevenir. La justicia será, la policía, los que tendrán que cuidar el orden, esas cosas, descubrir, pero hay que prevenir a los jóvenes, que no caigan en eso. ¿Faltan capacitaciones? ¿Capacitaciones? porque es muy difícil afrontar esos problemas. Entonces yo creo que en la prevención se puede lograr mucho. En que estén prevenidos, estén preparados, sepan, nunca se va a acabar, pero intentar mejorar mucho. Sí, sí, Eso. Bueno, el hospital también, volvemos al hospital, necesita un gabinete de salud mental, es primordial eso, porque hoy en día los problemas son muchos y la gente se tiene que ir, tiene que emigrar a Córdoba, a San Francisco, este... Con lo que eso significa hoy en día. Con lo que eso significa. Para el paciente, si puede y si no puede, también el municipio tiene que ayudar, porque no puede dar vuelta la cara para eso, ¿no? Entonces, para eso está el municipio. Ver, por supuesto, con un asistente social, si realmente lo necesita, no cualquiera, pero no dejar desamparada a la gente. Y bueno, otra cosa que... El tema, el tema que también, bueno, creo que todas, más allá de los precandidatos, los candidatos, creo que al ciudadano le preocupa mucho lo que tiene que ver con el tema vial aquí en nuestra ciudad, ¿no? Que más allá de que si ciudadanos, usen el casco, no se usen el casco, pasan cosas en las calles, vemos cosas, vemos... Terrible lo que pasa, terrible. Y realmente, me parece que hay que... educar, ordenarlo, ordenarlo, no tanto cobrar la multa, sino ayudar a que el vecino use el casco, tenga luz, tenga su patente, vaya por la mano, estaciones donde corresponde, responde, este... bueno, eso hay que intensificar, hay que intensificar. Los otros días, yo venía camino a mi casa, en esa cuadra del hospital, y la que viene del cementerio, me cruzo, una moto, que iban con un niñito, dos o tres años, lo sumo, una pareja joven, ninguno de los tres cascos, no tenían luz, y era de noche, lo vi porque, bueno, gracias a Dios que los vi, pero me da tanta pena, porque cuánto riesgo corren esas tres personas, y no se dan cuenta, y pasaron sin frenar, podrían haber frenado el que pasara el auto, no, no, entonces hay que educar a la gente, y bueno, si tienen que dejar la moto, hasta que tengan el casco, hasta que puedan ir bien, corresponde, yo digo, la multa no soluciona muchos problemas, pero hay que ver, de qué forma se puede solucionar, quizás más inspectores, para prevenir, para hacerle una notificación, decirle, bueno, la próxima vez, usted ya está notificado, sí, le vamos a hacer una multa, y la próxima vez, no sé, le quitaremos una moto, de acuerdo a las ordenanzas, por supuesto, estoy hablando sin conocimiento, de qué dice la ordenanza, en ese aspecto. Igual que el tema de los inspectores, digo, protegerlos un poco también, porque están muy desprotegidos, se los ve desprotegidos, por ahí, cuando hay que hacer una, hemos tenido casos, de chicos que los han atropellado, porque ven que los van a parar, me parece que no está. Corren riesgos, corren riesgos, claro, porque a veces los jóvenes, o están a lo mejor alcoholizados, por ser, y no se dan cuenta del daño que están haciendo, porque el inspector está para ayudarlo, para prevenir, para mejorar el tránsito, para todas esas cosas. Porque después pasa algo, y lo primero que decimos, ¿y el inspector dónde estaba? Claro. Pero, por ahí nos toca que estamos impringiendo la ley, y queremos llevarlo por delante del inspector, digo, y pasa, uno lo ve en la tele, que... No somos muy coherentes muchas veces, con lo que queremos, o con lo que predicamos, creo que acá es el ordenamiento, me parece que la capacitación es algo que debe ser desde el Estado, o desde el municipio, es algo que debe estar. Siempre ha tenido capacitación, que también es de la familia, debe acompañar, ¿no? Porque... Eso también es muy bueno, dar cursos en las escuelas, porque el joven a veces escucha más, al profesor, al maestro, que al papá y la mamá. Sí. Siempre todo tan rápido en la casa, que se van, que vienen, entonces ahí dar charlas, para prevenir, para ayudar, algo les puede quedar, y bueno, que sea útil para todos. ¿Cómo... ¿Cómo ve la interna? Brava. Brava, porque bueno, cada uno, este... hace lo suyo, y en política no siempre las... las normas son tan limpias, pero bueno, yo voy a ser así, voy a ser siempre la misma persona, a mí me van a conocer sin mentiras, soy catequista, siempre digo no puedo mentir, yo lo que le enseñan a los chicos, tengo que hacer, así que bueno, veremos los resultados, o sea, este... no, no me voy a poner en posiciones oscuras, para nada. ¿Han existido, han existido contactos, porque por ahí se hablaba, hasta de que no habría interna, digo, para eso seguramente hay negociaciones... Me llamó el intendente, hablamos, este, pero, bueno, él dijo que iba a apoyar a su candidato, y bueno, lo está haciendo, finalmente, yo tengo una postura, yo ya hice mi vida, este, y no quiero, no es que no quiera estar debajo de nadie, pero yo ya trabajé como secretaria de Hacienda, y no son los logros que yo quería. Además, para llevar a cabo su idea, tiene que estar usted. Exactamente, eso me reconoció después de toda la charla, porque somos amigos, somos colegas con el intendente, y él me reconoció que el que manda es el intendente, y es así, porque, este, a mí, yo, lo que me gusta mucho es administrar, pero, como quiero hacer muchas cosas, y hacer el bien, que se cumplen mis ideas, mis propósitos, y lo que quiera la gente, también, entonces, tengo que llegar a ese puesto. Este, otros me decían, bueno, si, llegas a tener votos, y tener que estar, concejal, o lo que fuera, tiene que aceptarlo, entonces, sí, lo haría, por respeto a esa gente, que confió en mí, y trataría de hacer lo mejor posible, pero lo que yo quiero hoy, es esto, porque sé que la gestión, este, es muy diferente, yo fui secretaria de Hacienda, y bueno, trabajé de sola a sola, les entraba a las horas de mañana, a lo mejor me iba a las 10 de la noche, pero, controlando, haciendo todo eso, y hubo cosas que yo no me enteré, me enteré después que me fui, cosas que no, entonces, no quiero que suceda, yo los quiero a todos, los respeto a todos, pero, pero cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar, usted lo ha dicho, cada cosa en su lugar, sí, sí, hagamos la idea de que, que es Intendente, porque usted recién pedía minutos, sí, 20 minutos, ¿qué hago primero? ¿qué hace primero? bueno, reunirme con todos los empleados, asegurarles su trabajo, pero que cada uno lo cuide, que sea responsable, y que lo cuide, entonces va a ser dueño hasta el final del trabajo, así debe ser un empleado, debe responder al pueblo, porque el pueblo es su patrón, y él, por supuesto, las normas de los jefes, si tiene, eso es lo primero que haría, este, y le dije, bueno, los secretarios, cada uno su, su función, entonces, cosa que empezar, por las calles, ordenando, que pongan, los nombres de las calles, en todos lados, vería la forma, arreglando olas, todo eso, y bueno, reunirme con las, directoras de escuela, ver qué necesitan las escuelas, tanto de la ciudad, como del campo, me encantaría, que haya otra escuela primaria, para que no haya tantos niños, en la jaula, para que el maestro, tenga una dedicación, más directa, con el alumno, una llegada, más, es muy importante, el maestro, pasa muchas horas, y lo prepara, para la vida, lo prepara, para todo, o sea, yo tengo recuerdo, de mi maestro, desde que, que iba al primario, yo fui de cinco años, a primer inferior, así que, así se llamaba en ese tiempo, no era primer grado, sino primer inferior, y, hermosos recuerdos, porque el maestro, forma, forma, no solo el papá, y la mamá, es muy importante, entonces, eso sería, y la universidad, ya sabes, es mi deseo, este, que puedan, formarse aquí, los profesionales, lograr profesionales, en la ciudad, una cosa, que no hable, es del geriátrico, un geriátrico, es mi deseo, yo tengo actualmente, mi madre, viviendo conmigo, así que, comprendo, la necesidad, de un geriátrico, yo voy a hacer, todo lo posible, por tenerla, hasta el último momento, de nuestra vida, juntas, porque uno le brinda, amor a cada rato, cuidados intensivos, pero hay gente, que no puede, porque están trabajando, los hijos, porque no puede, no están, entonces, yo creo, que el hogar de anciano, funciona muy bien, pero es pequeño, para las necesidades, es pequeño, y bueno, hacer algo, bastante bueno, que puede ser, entre lo privado, y lo público, algo conjunto, es un sueño, allá donde vivían, mis padres, en azul, conocí un geriátrico, inmenso, ya viejo, pero lo había donado, un ingeniero, y lo había hecho, especialmente, para el geriátrico, tenía unos pasillos amplios, con baranda, entonces, el que no puede caminar, se va tomando, de la baranda, pasan las camillas, pasan las sillas de rueda, tenía hasta una capilla, para los que son católicos, porque no todos son católicos, ¿no es cierto?, un comedor amplísimo, donde, por un lado, comían, algunos que no están tan bien, y por otro lado, había gente, pero muy bien, maestras jubiladas, que estaban fantásticas, pero que ya no podían vivir solas, porque tenían miedo, que les pase algo, entonces, a lo mejor, supongo que pagaban, ellas aportaban, y les juzgaban en las cartas, esto, entraban, salían, veían la tele, fantástico, y con, este, una hermosa quinta, y con un hermoso parque, con un hermoso jardín, y con habitaciones, por ejemplo, mi padre, tuvo que estar internado, porque le cortaron una pierna, y para, hasta que, salió del hospital, por un tiempo, hasta que se adaptó, y todo eso, tuvo que estar ahí, y bueno, lo internaron con mi madre, que ella lo atendía, pero fue una habitación, como si fuera una casa, porque, su habitación privada, le permitieron llevar el televisor, todo, se sentían muy bien, o sea, bien atendidos, bien atendidos, con el médico presente, permanentemente, en el geriátrico, enfermeras, bueno, ojalá, se pudiera hacer en arroyito, porque, la verdad, si no es pequeño, y hoy en día, todo el mundo trabaja, y, este, como se ha prolongado, la vida, la gente vive mucho, vive, a veces, hasta los 100 años, entonces, este, muchos ancianos, que necesitan asistencia, o cuidado, que no puedan vivir solos, así que, eso, es una necesidad, en arroyito. Le iba a preguntar, por el tema, el área de deporte, pero, me voy a, antes de ir a esa parte, quiero, porque me deja ver usted, o sea, que eso es lo bueno, porque uno, en la entrevista, yo soy muy frontal, hay veces que en la entrevista, no digo nada, porque, considero, que no debo decir nada, y, cuando sí, hay algo que me llama la atención, lo, lo planteo, digo, le afecta mucho a usted, el hecho social. Muchísimo, muchísimo, porque, una sociedad sana, hace feliz a todos, eso, y uno, no queda en una frase, porque es una frase, que se utiliza, vamos a estar con la gente, vamos a ayudar a la gente, pero, usted me transmite, realmente, la preocupación. Estoy preocupada, por eso, entré en el club, cuando me ofrecieron, ese cargo, y me encanta, porque el club, tiene muchas disciplinas, yo siempre, he sido socia del club, para ir a la pileta, que se yo, los veranos, tomar sol, cosas que me gustan, pero mis hijos, se han criado en el club, este, con deportes, han ido a natación, y hay muchas disciplinas, cada uno, lo que le guste, por supuesto, y apoyo eso, porque el joven, también, es muy bueno, que practique deporte, que salga de la calle, este, y estar con profesores, realmente, de la, de la actividad, que le están, este, practicando, digamos, ¿no es cierto?, para que sea bueno, y que compitan, no por el hecho de ganar, y ganar, bueno, es una satisfacción, cuando ganan, pero, es por el hecho, de fomentar el deporte, y incrementar, las relaciones, con otros pueblos, con otras ciudades, con otra gente, este, gente que viaja al extranjero, y puede tener, otras oportunidades, y aquí han salido, muy buenos jugadores, de, de algunas disciplinas, ¿no? entonces, este, es bueno apoyar, hay que apoyar el club, y la gente, no sé, siempre dice, ¿el club qué nos da?, el club necesita mucho, porque, es un monstruo de gastos, entonces, es una cosa que, hay que mantenerlo, no es fácil, no es sencillo, pero el club lo da todo, porque el club es para la gente, para los socios, así que, bueno, ojalá que la gente comprenda eso, de que, si, hoy se habla, en la parte deportiva, siempre de, o sea, siempre lo que se utilizó, la frase era, el deporte es salud, el deporte es salud, y hoy es una necesidad, de que muchos chicos, hagan la práctica del deporte, ¿no? por eso también hay que trabajar, mucho en esa área, ya sea, desde el polideportivo, desde las instituciones, porque, realmente, creo que también, puede ser una de las, no, puede ser no, es una de las herramientas, que, le pelea el flagelo de la droga, sí, también tengo pensado, en una reunión, con gente del polideportivo, porque, eso tiene que estar a full, a full, en todo, ya que está, ya que es bueno, este, tiene que ser explotado, a full, porque eso es para el pueblo, y bien le vendría, al municipio, tener una pileta municipal, porque veo, que todos los años, llevan gente, este, a la pileta del club, este, o sea, la gente tiene necesidad, entonces, porque es lindo, que los niños estén, aprendan a nadar, estén en un ambiente, como les digo, con un profesor, que, mantenga la disciplina, el orden, que hagan sus amiguitos, de verano, la escuela de verano, porque, en tiempo de clase, van al colegio, están ocupados, con las horas de la escuela, con las tareas, con todo, pero, en verano, y el papá sigue trabajando, o sea, es muy buena, la escuela de verano, mis hijos, siempre han ido, a la escuela de verano, desde el primer día, hasta el último, porque bueno, siempre trabajé, y el padre también, entonces, este, y bueno, han aprendido a nadar, y todo, una vez, cuando fuimos a, Lucas fue a competir, fútbol, era pequeño, a las varillas, bueno, lo llevaban en un colectivo, los chicos, y nosotros, con mi marido, fuimos en auto, cuando llegamos allá, todavía no era el partido, y el club tenía, este, pileta, y lo veo a Lucas, en la punta del trampolín, y se tiraban, yo me quería morir, pero digo, ay Dios mío, gracias a Dios, que lo mandé a aprender a nadar, porque, disfrutaba de esa pileta, Lucas, pero, bueno, parecía un pescadito, pero es así, yo digo, hablo de la política, hablo de la interna, ya vendrán, le diría, si ha quedado algo, para que usted pueda, explayarse, antes de, de decir lo que, me gusta decir, por esta nota que hemos realizado, digo, por ahí darle la posibilidad, si usted considera que ha quedado algo, no, creo, bueno, algo siempre queda, porque ideas surgen inmediatamente, todos los días, y a cada rato, y alguien que propone, yo estoy abierta, a mí me encanta escuchar, a la gente, y resolver, pero bueno, yo estoy contenta, y estoy contenta con el partido, que elegí, porque, bueno, espero, ser útil, y bueno, los tres dedos del radicalismo, quieren decir, democracia, diálogo, y decencia, y a eso me voy a deber, me voy a, explayar en todo eso, para que la gente, no se arrepienta, y bueno, el que no me vote, no hay problema, pero uno, si llega a algún lugar, es para gobernar, para todos, no va a haber diferencia, para nadie, ni con el que me votó, y bueno, tampoco a mí me gusta ofrecer nada, porque, yo lo que ofrezco, es eso, trabajo, trabajo, mantener el trabajo, los que están, mejorar, todo lo que se pueda, los pies sobre la tierra, los pies sobre la tierra, o sea, si se puede mejorar, algún sueldo, algunos ganan bien, otros no tanto, entonces, eso a mí me duele, porque, la vida está muy cara, sí, muy bien, entonces, están pasando momentos, muy bravos, no sé, si se va a solucionar, pronto o no, no depende, solamente a veces, de simples medidas, acá tenemos que colaborar, todos, pero todos, o sea, yo pienso que, hay que amar al país, la patria, el pueblo, todo, hay gente que vive pensando, en comprar dólares, yo no digo que esté mal, yo digo lo que siento yo, yo, mis pies están plantados, en el centro de la tierra, he comprado dólares, cuando he tenido que viajar, al exterior, pero, porque es la moneda, o porque, como usted dice, para pagar estas cosas, que se compran, porque hay países, hay países, que defienden su moneda, claro, pero, el problema no es que, dependemos de otra moneda, todo está, invertido en otro, entonces, cuando vamos a salir así, todo tiene que estar dolarizado, no sé, yo pienso así, hay ejemplos, hay ejemplos, tenemos que irnos a Brasil, sabemos que tenemos que comprar la moneda de ellos, porque allá de la moneda de ellos, en Chile, pasa exactamente lo mismo, para dar algunos, dos países de referencia, países limítrofes, la moneda de Argentina, no, ya un dólar, sí, y sí, es así, no tenemos nuestra moneda, que sea fuerte, y ha quedado demostrado, y así es la debacle que tenemos, y cuando vienen los turistas, también se nos encarece todo, porque, claro, para ellos, todo barato, entonces, nosotros pobres estamos, lo sufre el pueblo, lo sufre, pero bueno, es lindo que vengan y conozcan nuestras cosas, la Argentina es preciosa, es bella, por los cuatro costados, Dios nos ha dotado de todo, del mar, de la montaña, el desierto, las pampas, todo, o sea, tenemos todo, yo digo, este, es un país lindo, bueno, ojalá podamos salir adelante, tener, volver a ser importantes en el mundo, porque, este, alguna vez estuvimos bien posicionados, exacto, ojalá que se valora, ojalá que sí, bueno, el tema de fecha de internas, bueno, eso me dijo el intendente, que lo pone él, lo propone él, y todavía no lo conozco, hasta ayer, no, yo ayer estuve en San Francisco, apoyando al, ahí al candidato de San Francisco, Cristian Canalis, estuve con Dante Rossi, que es el que me ha traído a mí hasta esto, y estaba Alfonsín, así que muy bien, muy lindo, muy emotivo, Alfonsín tuve la emoción, realmente, debo decirlo, conocer personalmente, porque siempre lo veía por la tele, o en el diario, revistas, pero, este, muy sencillo, muy buen humor, este, no me lo imaginaba así, realmente, y bueno, estuvo lindo, estuvo linda la reunión, muy amable, el candidato de San Francisco, propuso vivienda, con el plan de rollito, o sea, que ha sido un ejemplo para él, porque, pensé que San Francisco, carece de vivienda, así que bueno, ojalá que llegue, que las pueda hacer, porque es un bien para la sociedad, sí, dio todas sus propuestas muy lindas, pasé un momento muy grato, sí, sí, ayer. Bueno, los que hemos pasado un momento muy grato, somos nosotros también, haber tenido la posibilidad de entrevistarla, y charlar, y la verdad que nos deja, nos llega el mensaje, porque, más allá de la profesión de uno, que es, entrevistamos a una persona, entrevistamos a otra, por eso puntualizaba, ¿no?, en el hecho social, porque la vemos muy comprometida, porque nos damos cuenta de la preocupación, a ver, como se dice vulgarmente, que no es una preocupación dicha por decir, sino que realmente se siente, y agradecido por el momento que nos ha cedido, y que en definitiva para que la gente también, que por ahí es muy seguidora de nuestro medio, la pueda conocer, y pueda tomar ideas de los conceptos que tiene, y que muchas veces también ayuda a la gente, ¿no? Bueno, muchas gracias, yo soy la agradecida, porque también, quizás muchos me conozcan, pero es donde yo trabajo, donde yo me muevo, pero mucha gente tiene que saber lo que pienso, y como soy, y sobre todo el joven, que no me conoce, no sé, algunos dirán, esta mujer grande, bueno, pero yo tengo la experiencia, y espero poder ayudar a todos, así que, bueno, muchísimas gracias, ¿no? Usted ha sido muy amable, y muy gentil. No, no, por favor, agradecemos a usted. Bueno, buenos días. Gracias.